cada día una si eres de la hermandad oscura tienes rosito en los... me acabo de dar cuenta de que tienes rosito en los mofletes rosito o rosita lo tienes rosados mi moflete... sí es que estoy a veces un poco... soy un poco tímido y los tengo son rosados y te da vergüenza te da vergüenza hablar conmigo no, no, en general no